Es que mi mamá es mi mamá. Para mí, mi mamá lo es todo en esta vida. Y nada, a todas las mamás que nos ven, que nos escuchan. Wow, mi mamá es la luz de mi vida, mi punto a tierra. Mi mamá, aparte de ser una de mis mejores amigas, porque tengo la dicha de tener muy buenas amigas también, mi mamá es mi mayor confidente, es mi pana, vamos a decirlo en Venezuela, y es una mujer que, además de respetarme la manera en la que pienso y mis diferentes a los mejores ideales que tengo con respecto a ella, no sé si será por cuestiones de edades, diferentes generaciones, por los años en que estamos viviendo, pero mi mamá todo lo resuelve con mucho amor. Y eso lo aprendo ya todos los días, aunque nos peleamos, a los segundos ya estamos contentándonos otra vez. Es lo más bello que tengo en mi vida. Y estoy loca porque ya tenga su visa y pueda venir a visitarme y cargarla conmigo en todo tipo de venidos. Para mí, mi mamá lo es todo en esta vida y de verdad que dentro aprendí a valorar muchas cosas y cosas que quiero mejorar en nuestra relación. Y pues sí, o sea, como que para mí, mi mamá lo es todo y ver y volver a reencontrarnos con ella después de haber pasado como por todo lo que pasó en la casa, más todo lo que pasó ella con el proceso de la enfermedad, o sea, estoy muy emocionado por reconectarla. La vida misma, esto es, es que mi mamá es mi vida y lo era mi suegra también. Entonces, y ahora para Miguel, mi mamá también es su vida. Ella es la reina, la reina de la casa, de mi papá, de mis hermanos. Nosotros somos, yo vengo de familias matriarcales. Mis abuelas siempre llevaron la batuta de la familia, siempre quisieron tener a la familia junta. Y yo soy así. A mí me encantan todas las cosas familiares. Y tengo la bendición de estar con mi mamá. Nosotros vivimos con mis papás y eso es una bendición para nosotros, tener sus enseñanzas, no solamente culinarias, no solamente de la casa, que mi mamá es la reina, sino de todo. Ella me ayuda al principio de mi carrera. Mi mamá viajaba conmigo siempre, me ayudaba a escoger los proyectos, era la que me decía que me pusiera, era todo, mi stylist, mi manager, mi consejera, todo. Mi mamá es lo máximo de esta familia. Entonces, para mí es. Yo siempre he dicho que el mejor invento de Dios sobre la tierra fue la mamá. Y la mía, que es una gran mamá, pues, todavía más. Sí, mira, mi mamá para mí fue todo. Fue un pilar en mi casa. Una madre que estoy súper agradecido por esa complicidad que tuvo conmigo, por enseñarme muchísimas cosas, valores, educación, disciplina, constancia, perseverancia. Mi madre está en el cielo, pero sé que desde el cielo me está mandando mucho amor, mucha buena vibra. Y es un ángel que tengo con mi padre. Igual, son dos ángeles grandes que tengo. Y nada, a todas las mamás que nos ven, que nos escuchan, mandarles un beso, que disfruten a su familia, que disfruten su día. Saben que, bueno, Chloe saca la Sama, a toda la gente que me quiere. Y les mando un beso grande y un abrazo grande. ¡Gracias!